Unas flores, unas fresas y unos brownies Te traje unas flores, unas fresas y unos brownies De mí, para ti porque te quiero consentir Fresas y brownies, right Saliendo como todos los días al mediodía Me encontré con el señor de la frutería Le dije póngame unas fresas para llevar Grandes y jugosas que son para saborear Luego pasé por un jardín y me llevé Unas flores que me topé cuando yo entré Corrí y corrí y un camión alcancé Que me dejaba en el tepa de un friend Le toqué el timbre hasta abajo, olía Me dijo llegas justo en el momento que querías Recién horneados con el toque celestial Estoy seguro que te gustará tu guial Unas flores, unas fresas y unos brownies Te traje unas flores, unas fresas y unos brownies De mí, para ti porque te quiero consentir Fresas y brownies, right Llegué a tu casa, nos pusimos a platicar Y luego risas y risas que no podíamos parar Viendo una película empezó toda la química Leí tus ojos como un juego de mímica Y con sabor a fresas natural nos empezamos a besar Mientras el brownie nos hace volar Y el aroma de azucenas Embellece nuestra acera Unas flores, unas fresas y unos brownies Te traje unas flores, unas fresas y unos brownies De mí, para ti porque te quiero consentir Fresas y brownies, right Unas flores, unas fresas y unos brownies Te traje unas flores, unas fresas y unos brownies De mí, para ti porque te quiero consentir Fresas y brownies, right Es pura felicidad Es pura felicidad Eres mi tranquilidad Con las flores, unas fresas y unos brownies Unas flores, unas fresas y unos brownies De mí, para ti porque te quiero consentir Fresas y brownies, right Unas flores, unas fresas y unos brownies Te traje unas flores, unas fresas y unos brownies De mí, para ti porque te quiero consentir Fresas y brownies, right Unas flores, unas fresas y unos brownies Te traje unas flores, unas fresas y unos brownies De mi, para ti porque te quiero consentir Presas y brownies right